buenas hoy vamos a hablar sobre el nuevo bmw iVision D a partir de ahora D que básicamente prefigura un poco lo que van a ser los coches de bmw las berlinas de bmw eléctricas y tiene un nuevo lenguaje de diseño que ya vimos en parte con el concept circular pero que en este caso pues vemos un poquito extendido tiene ciertas cosas que me gustaban más en el circular pero bueno ahora lo veremos de primeras aquí lo tenemos y bueno pues es una berlina con unas proporciones clásicas de hecho muy muy clásicas demasiado incluso para ciertas personas y hay mucha gente que todavía lo ve raro sin motivo y no le ha gustado pero a mí me parece que más que raro esto se ve súper súper clásico ya no estamos acostumbrados a estas formas tan clásicas y eso es un problema para mucha gente a mí sinceramente me parece que es una evolución y una sencillez y una limpieza de líneas que no veíamos ya tanto en bmw y que volvemos a ver aquí además traen ciertos elementos del pasado que a mí me gustan bastante como es el hecho de por ejemplo extender lo que sería la supuesta entrada de aire aquí que obviamente no hace falta porque es eléctrico a la hora de dar cabida a los faros delanteros entonces de esta forma conseguimos unos riñones que si son muy muy grandes pero se extienden en horizontal y no en vertical con lo cual queda un coche visualmente mucho más ancho y para mí más coherente además que no tenemos más entradas de aire por aquí que entorpezcan visualmente el coche supongo que si esto llega a producción que no creo que llegue exactamente así pero si esto llegara a producción tendríamos aquí una toma de aire vale que es lo que hemos visto en todos estos coches y necesitan un poquito de refrigeración al fin y al cabo la cuestión es que por lo demás tenemos una silueta que es muy tradicional y si es verdad que no se ve tan conce tan berlina elegante como podríamos esperar ver esto no intenta ser eso intenta ser una berlina relativamente pequeña y además jugamos con este cachito extra aquí en las ventanillas si os dais cuenta para meter una serie de gráficos que no tenemos normalmente tenemos un codo hoffmeister eso sí muy marcado de bmw muy típico y se ve claramente y lo que tenemos también es una rueda casi enormes pero no tenemos elementos como una caída aquí muy cupé o cosas de estas porque tiene unas proporciones ya digo muy 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 clásicas y de hecho si nos vamos al lateral pues vemos como si o sea tenemos unas proporciones que de hecho se quedan quizá demasiado clásicas me recuerdan un poco quizá al alfa 75 con el culo tan alto aquí que es más alto notablemente más alto que lo que viene el morro y entonces es eso no tenemos aquí una caída súper súper pronunciada quizá eso es lo que me falta un poquito en este coche me falta un poquito de caída extra ahí y también a mí personalmente me falta un poquito más de fuerza en el lateral porque es verdad que esto tiene una limpieza y una sencillez tremendas y que se ve muy chulo pero personalmente me espero aquí quizá un nervio o algo que le dé un pelín más de fuerza y que es clásico en los bmw es un nervio aquí en el lateral entonces me pide un poquito de eso esto también me pide para que se vea de proporciones bmw un poquito más de espacio aquí entre la rueda y el pilar a qué es lo que pasa no es necesario esto no es necesario en un coche de este tipo es un coche eléctrico no necesitamos aquí no tenemos un motor 6 en línea aquí larguísimo y necesitamos hay una distancia tremenda no tenemos eso entonces no hace falta esta distancia y este coche es un coche que es objetivamente mejor desde el punto de vista de la ingeniería pero a nivel de diseño y de identidad de marca a mí me pide un pelín más de espacio por ahí pero bueno seguramente cuando lleguemos a ver una versión de producción de esto tengamos si los elementos de diseño de aquí pero a nivel de proporciones seguramente no encaje exactamente aquí quizá sí quizá bmw nos sorprenda porque no podemos decir que bmw no esté tomando riesgos a nivel de diseño pero yo creo que va van un poco por ahí los tiros pero ya os digo a mí me recuerdan a bmw clásicos como este bmw serie 5 súper súper clásico que tenemos aquí y es que tenemos esa trasera que sube más que la delantera y que cae luego bastante y tenemos un pilar c que obviamente no tiene ese corte ultra cupé que vemos hoy en día en los coches entonces si alguien dice que se ve demasiado futurista no más bien se ve demasiado clásico este coche a nivel de proporciones y es una cosa que me llama mucho la atención es lo que os digo bmw a nivel de gestos de diseño de elementos de diseño está cogiendo elementos súper modernos y muy rompedores que chocan mucho muchas veces pero a nivel de proporciones está yendo al pasado es todo lo contrario se está yendo a cosas mucho más clásicas y lo único que pido si es un poquito más de distancia aquí qué es lo que pasa si metemos ese ruedón que tiene el concept vale si metemos una rueda así pues nos comemos ese espacio daos cuenta que es lo que pasa en el concepto o sea realmente no estamos teniendo hay un problema de esto simplemente es que la rueda es tan grande que nos estamos comiendo mucho de ese espacio entonces es parte de eso si os dais cuenta aquí el corte de la puerta trasera también es muy diagonal precisamente porque esa rueda trasera se come también mucho espacio para la hora de meterse en este coche quizá no sea lo más sencillo del mundo pero bueno son cosas a tener en cuenta que quizá las proporciones del coche vengan dadas un poquito por eso sea lo deformado un poco para que veáis con una caída y una trasera un poco más como lo que vemos hoy en día y la verdad es que es eso es ese pequeño cambio que no estamos acostumbrados ya a cosas como estas pero que a mí me parece que se ve muy clásico y se ve chulo se ve chulo la verdad me gustaría que siguieran por este camino pero ya os digo sí que me pide que quizá el blanco no ayuda ya os digo esto de los colores es un tema complicado pero bueno ahora vamos a lo de los colores porque tiene más miga esto sí que me gustaba más el volumen lateral que tenía el circular o sea tenía aquí mucha más fuerza en los pasos de rueda entonces sí que me gustaría que intentaran conseguir este tipo de fuerza en este tipo de formato porque a nivel de volúmenes y de proporciones el coche me mola muchísimo pero me pide un poquito más de fuerza en el lateral con alguna línea o más fuerza en los pasos de rueda algo así me pide algo que se vea un pelín más musculoso un pelín más agresivo vale un pelín más bmw esto quizá se queda demasiado elegante y ya estoy con unas proporciones que ya no estamos acostumbrados así que quizá choca precisamente por eso porque se ve demasiado con proporciones del pasado pero con elementos de diseño súper futuristas porque aquí de repente estáis viendo que se ve esto en blanco en vez de en negro como estábamos viendo hasta ahora y por qué será esto porque si nos vamos a la trasera vemos en este multicolor que veis aquí y es que este coche tiene esa tecnología que estaba empezando a utilizar bmw de paneles electrocrómicos es decir que se puede cambiar el color con pulsos eléctricos y con esto conseguimos pues en esta ocasión porque el prototipo anterior que sacaron simplemente era prácticamente blanco y negro en este caso tenemos un todo el espectro de los colores vale no tenemos colores ultra ultra vivos pero tenemos un poquito de todo y con esto podemos seleccionar el color de los paneles que sea si os dais cuenta tenemos aquí ciertos cortes porque si no estas superficies son superficies complejas al fin y al cabo entonces meter elementos planos como son estos elementos de color vale esto es estas pantallas vamos a decirlo pegarlas aquí sería imposible si no tuvieran estos cortecitos es un tema de superficies y de que son serían muy complejos no se podría pegar con tal quedaría con arrugas entonces necesitamos estos cortes para acercarlos unos paneles a otros pero bueno viendo a lo que es el coche que me he ido aquí a lo de los colorines tenemos una trasera que como os digo no está entendida una además un culo que sí que es bastante más alto y con esto conseguimos unas proporciones ya os digo que son súper súper clásicas demasiado limpias quizá o sea nos choca a todo esto pero a mí personalmente no me disgusta ya os digo me falta un pelín de identidad de marca de bmw a nivel de proporciones porque esto se me hace en ciertos puntos quizá aquí en los pilotos traseros incluso se me hace un poquito pero vale porque con las líneas estas si tuviera otra más aquí ya desde luego tendríamos un peso cien por cien pero bueno son detallitos vale esto para que fuera puramente bmw me pediría más la l de bmw típica y algo así sabéis entonces pues es un pelín de detalle para encontrar una imagen de marca que sea un poquito más bmw pero a nivel de proporciones me gusta mucho y a nivel de diseño me gusta mucho todo lo que han hecho aquí me parece un ejercicio de simplicidad y limpieza que pues muchas marcas están olvidando y que aquí me parece que está muy bien hecho por parte de bmw y además lo bueno que tiene bmw es que ponen un montón de fotos en su sitio de prensa entonces podemos ver los elementos como los han hecho vale a nivel electrónico cómo funciona todo esto que está súper chulo y como cambia de color y elementos como lo que os decía al final veis aquí que es prácticamente un papel vale es una pantalla ultra finita que se puede cambiar con eso con pulsos eléctricos y que necesita estos cortes para luego plegarse con la forma que tiene la carrocería esto se hace un desarrollo en 3d con teniendo el modelo de las superficies se hace un desarrollo de las superficies con cortes para intentar hacerlo así para intentar hacerlo en plano y después pues se elabora esto se elabora este tipo de pantalla para poder ponerle todos los colores que podamos querer y también pues es básicamente lo mismo en las en las llantas si os dais cuenta aquí todo esto es plano y aquí como se tiene que plegar más pues meten estos cortecitos porque si no no se podría plegar con este radio tan cerrado o sea ese es el punto clave básicamente que no se pueden hacer superficies ultra curvadas con esta tecnología vale si os dais cuenta aquí esto va más en rectas porque bueno pues básicamente tiene que estar un poquito más recto no se puede curvar tanto que se puede curvar un poquito si os dais cuenta aquí pero no tanto como se podría al final es una superficie de doble curvatura y eso es complicado de hacer a partir de un plano o sea que este elemento esto que están utilizando para hacer los colores es bastante flexible sí pero tiene aún sus limitaciones veremos a ver cómo va llegando esto porque igual lo quieren introducir en el mercado de verdad en algún momento dado y yo no lo veo una tecnología del todo madura ahora mismo además tiene pinta de que esto tiene un sustrato plástico que se tiene que rayar con mirarlo pero bueno veremos a ver veremos a ver cómo va avanzando todo esto no sé si os interesa ojo esto dejarlo en los comentarios si os mola os parece una chorrada pero bueno lo bueno de esto es que compramos un coche y tenemos todos los colores que queramos de gratis y claro eso mola bastante eso sí el acabado obviamente no es tan bueno como una pintura pero nos permite la chulada de poder tener pues eso todos los acabados que queramos todas las todos los colores no los acabados porque al final esto tiene un cierto brillo no un brillo tanto como si fuera barnizado pero un cierto brillo y ya está entonces es eso veremos a ver cómo va avanzando todo esto pero bmw parece que le está metiendo bastante interés y si nos vamos al interior tenemos un interior súper súper sencillo vale o sea tenemos algo que es tremendamente limpio y que simplemente tenemos ciertas proyecciones aquí en el salpicadero vale que al final serían táctiles además con un poco de suerte esto podría ser botón semifísico vale entonces que esté por debajo del tejido debajo de la tela al pulsarlo nos permita pues eso tener sensación de botón y lo cual lo cual estaría muy bien pero la cuestión de todo esto es que en este coche la tecnología que quería mostrar más es el hecho de la proyección aquí bmw siempre le ha dado muchísima importancia al tema del head up display y en este caso pues el coche aparece tiene unas proyecciones muchísimo más grandes por todo el cristal prácticamente aquí lo podéis ver de hecho que tenemos muchísimos más gráficos de lo que veíamos en el otro pero bueno a mí me parece que es una tecnología muy muy interesante vale que mucho mejor que tener aquí una pantalla de la cual tienes que apartar la vista un poco de la carretera no mucho pero un poco si lo tienes directamente aquí superpuesto con los elementos de la carretera y no olvidemos que con esta tecnología se puede ver a través un poquito entonces no te pierdes las cosas que están en la carretera es lo bueno que estás mirando las dos cosas a la vez entonces esto si se desarrolla bien me parece un elemento fantástico y que a nivel de seguridad funciona mucho y a nivel de diseño pues tenemos un diseño de nuevo muy limpio un poco un poco lounge de salón vale vemos como lo que es el túnel central que ya no existe porque no hay necesidad aquí va más o menos integrado a forma de reposacodos en el propio asiento lo cual está muy bien pero luego no me ponen reposacodos aquí en la puerta entonces pues perdemos un poquito del concepto pero bueno la cuestión es que los asientos parecen bastante cómodos y en general esto parece muy de salón y bueno esto es básicamente este bmw i vision d que además hicieron una campaña por instagram super extraña que simplemente mostraban los gráficos que se podía mostrar aquí todo esto en post de instagram y no decían nada de que era y era todo como muy misterioso y lo empezaron y lo terminaron sin decir nada más y ahora pues ha salido esto entonces como que bueno pues tiene un poquito de sentido pero ya está simplemente simplemente es eso a mí el coche me parece chulo me parece que de proporciones sigue la tendencia que está siguiendo bmw es decir lenguaje de diseño muy moderno pero proporciones súper clásicas y están exagerando esto cada vez más hacia los dos lados así que la verdad es que a mí personalmente me mola mucho porque veo proporciones que están muy chulas y que quizás no estamos acostumbrados tanto a ellas y que en este caso como tienen cierta cosa de eléctrico no se ven del todo bmw pero me parece que tienen mucho potencial y mucho futuro y que si se utilizan bien de verdad puede quedar muy 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 chulo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando